Este es el party que todo el mundo esperaba con ansias en mi casa Esto no va a ver quien lo paren que nos monta en vigilancia en mi casa Y en sencilla la sala carete, los balacinas también los cohetes El party se empaquetó, comió el machinón a punto de estallar, mira el componente Aquí hay de todo, bebé negra, ruta y colorada, tengo triple coli y también marihuana Si ella bebe, fuma, si fuma, chichi mama, ese es el requisito de las invitadas, chencho En el jacuzzi, ya no puede, tenía un plan B, demasiado agarrete De luego yo veía un saca y mete, pero él estaba pichando, mirando con las veces Habían como 30 modelos, el combo de maleantes y dos o tres pellejos Todo el mundo está en el bellaqueo, todo el mundo está en el bellaqueo El party que todo el mundo esperaba con ansias en mi casa Esto no va a ver quien lo paren que nos monta en vigilancia en mi casa Y en sencilla la sala al garete, los balacinas también los cohetes El party se empaquetó, comió el machinón a punto de estallar, mira el componente Siguen llegando gente, los vecinos de al frente, me llamaron los agentes Yo no sé por qué, de mi party está pendiente, porque dicen que es un party de delincuentes Será porque le bloquearon la entrada de al frente, y de mis siete están ausentes Vamos a seguir por el party, apaga esa camarita, que no hay video pa' YouTube No me va a grabar el SNU, si tu quieres dale ponte tu, que te 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 amos borrachas con blue, con blue, que te 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 Quiero darte rayazo Todo el mundo gano, metiendo manos, tan lleno los cuatro, los baños, por todos lados Cortamos los carros, los patio, en las casas del vecino, que al lado El party que todo el mundo esperaba con ansias en mi casa Esto no va a ver que los pares que nos manten vigilancia en mi casa Y ese día la sala al garete, estaba la fina también lo cogiste El party se empaquetó, comenzó el machinón a punto de estallar Mira el componente